Por ejemplo, yo traje tostadas, compradas, ¿eh? Porque no tuve tiempo de hacerlas. Yo les doy otro día la refugio del pacto. Por ejemplo, yo tengo una tostadita. Le voy a poner un... Por ejemplo, acá tengo un puré, un puré hecho de tofu. Entonces, le voy a poner un poquito de, por ejemplo, una pasta. Le voy a poner un poquito de ajo perejil. Tengo... También traje, por ejemplo, una ensaladita de berro. Le pongo un poquito de una ensaladita de berro. Y he preparado un pequeño bocadito que sirve, por ejemplo... Que yo se lo voy a dejar acá. Que sirve, por ejemplo, como para hacer una pequeña tapa para comer en casa. Pero yo todo esto lo preparé. Acá tengo, por ejemplo, una aceituna con un pedacito de carne vegetal. Y esto también sería un bocadito. Acá tengo un poco de tofu preparado como mayonesa. Y con las tostaditas que están acá. Por eso yo pensaba que podían pasar y prepararse también ustedes. No, sí. Después explica todo y después todos pasan a probar. Bueno, entonces... Pero así no tenés que repetir todas las veces. Entonces, carne vegetal cortada. Diferentes salsas. Acá. Acá tengo, por ejemplo, una salsa de hongos. Perdón, de ajo. Acá tengo semillitas de sésamo tostadas. Acá tengo tomates secos preparados con aceite de oliva. Esto es una salsita de hongos. Acá tengo nueces picaditas para poner encima de cualquier bocadito que se prepare. Y acá tengo, que lo voy a poner todo junto. Carne vegetal cortada, que me gustaría que ustedes la probaran solas. Para que después se den cuenta lo ricas que quedan con una salsita. Por ejemplo, esto es una carne vegetal cortadita en rebanadas. Esta es de nuez. Esta es una carne vegetal de tofu. Y esta es una carne vegetal de hongos condimentada con curry. O sea que ustedes pueden servirse una rebanada y poner cualquiera de las verduras o de las salsitas que están acá. Creo que es simple, nada más. Y yo vengo acá y yo las ayudo para que ustedes vayan a probar. ¿La presenta en la carne vegetal, de la primera, que dijiste que tenía fuego de bolacha y...? Bueno, esa está, te digo, está en mi libro. Pero de todas maneras... No es para que me compren el libro, te la doy igual. Tienes que poner, por ejemplo, la misma medida de harina de, digo, integral y harina de soja. Por ejemplo, si ustedes ponen una taza, otra taza más. Después, por ejemplo, pueden ponerle un poco de jugo de remolacha como para darle el color. Eso es lo de menos. O le podés poner curry que te da amarillo, le podés poner remolacha que te da color rojo. Podés ponerle... Ahora podés empezar a condimentar, le ponés un puñado de nueces, le ponés, por ejemplo, un poco de ajo y perejil. Y luego un líquido, que si le ponés caldo, es mucho más rico que si le ponés agua. Entonces, ese caldo que le ponés, lo vas haciendo, vas haciendo una masa. Hasta que te parezca lo suficientemente densa la masa que te va quedando, como para que después la puedas cocinar. No te doy la medida del agua, específicamente, porque el agua depende del gusto de cada uno. Si yo le pongo menos agua, a mí la carne vegetal que me resulta va a ser dura. Si le pongo más agua, me va a resultar una carne vegetal blanda. Por eso yo traje tres clases de carne vegetal. La más oscura es la de nuez, que es la más dura que yo preparé. Después preparé una de tofu, que es la más blanda, y una de... ¿Qué era que les dije? Una de hongo con curry, que es intermedia. Para que ustedes vean, que ustedes pueden regular la consistencia de la carne vegetal que a ustedes les guste en su casa. Porque, por ejemplo, si una persona tiene problemas, porque a veces decimos que cuando uno ingresa al vegetarianismo, te cuesta, por ejemplo, no acostumbrarte, no te podías acostumbrar mucho, por ejemplo, a que siempre son verduras y son puré y zapallo y papa. Entonces, si por eso extraño masticar. Bueno, acá no vas a extrañar masticar, porque la carne que yo preparo es dura. Entonces, la sensación de masticar es la sensación de carne. Y ahí es donde uno puede entrar en el vegetarianismo con gusto de comer una cosa que la dejaste a lo mejor hace un año y que la estabas extrañando, y no regresar nuevamente a comer una carne en cualquier momento. Bueno, con eso seguimos criterios de la pasta. Lo ponés en un papel film. Hay algunos que me han cuestionado el hecho de ponerlo en un papel film porque es un producto industrial que puede tener algo nocivo. Si a ustedes les parece que papel film puede tener algún elemento nocivo dentro de su constitución, pueden utilizar una gasa, esas gasas que se utilizan en medicina, que son, inclusive, hidrógila, hidrógila, que no tienen ningún microbio ni nada. ¿O una tienda de rojo? ¿O sí? Tienen que ser, pero tenés que tener un pedazo, por lo menos un cuadrado, para poder hacer la carne. Allí hacen un cilindro, como si fuese una mortadela, y luego la enrollan muy fuerte y le atan las dos puntas. Eso se cocina durante aproximadamente una hora. Tres cuartos de hora, una hora. Entonces, una vez que se la cocine, ya la pones. Ahí herví bien, se hierve. Se pone hervir en una cacerola con un poco de sal, con las dudas si hay algún pasaje osmótico entre la carne que vos preparaste y el agua que no tiene sal y te quedás sin sal en la carne. Le ponés un poquito de sal al agua también. Entonces, con eso preparás un cilindro, que son los cilindros que yo he traído, que después te quedan, por ejemplo, como esto. Fíjense.